Escuchen, hijitos lindos, preciosos. El tema es producto cartesiano. Ahora, aquí está hablando de par ordenado. El primer parcito ordenado es este, ¿ya? Que lo voy a copiar aquí. Mira, es 16,A-1. Ok. El otro parcito ordenado está aquí al costado, que es B-3,9. Ahora, aquí hay una palabrita interesante. ¿Qué dice? Coloco iguales. Coloco aquí iguales. Ay, 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 ay. Muy bien. Ya se va dando cuenta. Está muy bien. Muy bien, princesita. Este 16 va a ser igual a esto de acá. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a copiar aquí, mi querido muchacho. O sea, voy a copiar que 16 va a ser igual a B-3. Ok. El menos 3. ¿Cómo va a pasar? Sumando. Sumando. 19. Ya encontré el valor de B. Ahora, ¿cómo hago para encontrar el otro valor? Votando la pepa. Chistoso. A menos 1. Y ve. Y nueve. Igual a. Muy bien. Ya encontraste. A menos 1 igual a 9. Encontraste que es 10. ¿Por qué? Porque el 1 pasa a sumar. Y efectivamente. Ah, vale. Díaz, ya. ¿Qué nos pide a Char, mi querido muchachos? Aquí está. Sumarlo. Muy bien, Renatita. Y la respuesta es 29. Así de fácil. No me digan que no he entendido. Listo. A ver, hijitos lindos, preciosos. Aquí dice nuevamente. Dado los pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? Ya. Amigo, estoy en clase. Te llamo, por favor. Ya. Los alumnos están convulsionando. El nivel está fuerte. Te llamo. ¿Qué? Sí. Jejeje. 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 A ver. Ya. Dado los pares ordenados. Jejeje. 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 Y el otro par. A más 2. B menos 7. ¿Está bien? Ya. Ya. Nuevamente. Anda nomás. Vuelve rápido. No. Ya. A menos 7. 8. Iguales. Ahí dice iguales. Muy bien, hijita. Mateo me dice que pasa a ser sospechoso. Ya. Listo. Iguales. Ya. Ahora sí. Esto ya han aprendido, mi querido muchachos. 12. 12. Igual a quién será. A. 10. ¿Ves que sabes? Muy bien. 2 pasa a restar. ¿Cuánto sale? 10. 10. Tú sí sabes. Otro. 8. 8 igual a quién. B menos 7. B menos 7. Azul. 7. ¿Y cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Ve, sale 15. Mira que sabes. Ya. ¿Qué te pide ayer? 15 menos 10. 5. 5 riendes la respuesta. Mira que sabes. ¿Ve? ¿Cómo que no sabes?